Bien, y por aquí andamos en este almuerzo de negocios, en este martes, martes 28, es un martes así como medio loco, pero aquí estamos en este almuerzo de negocios, saludando a Tirso la Antigua, que está aquí en nuestro live en YouTube, también Juan Martes, Germán Martínez, Dianelva Gutiérrez, la nicheniana, que ya la había mencionado, hace un ratito, Sandy Victoriano, Ángel Aventura, Díome de Ferreira, no sé si lo habían mencionado, gracias a todos los que están en nuestro live en YouTube, y mira esto Rafael, esta es una empresa, pero básicamente es una empresa para una aplicación, estamos hablando de Zoom, y que está pasando por un momento bien complicado, complicado, porque Zoom, que se hizo muy popular en el medio de la pandemia, primer trimestre del 2020, fue de las grandes salvadoras de la pandemia, para que pudiéramos trabajar a distancia, para que pudiéramos reunirnos, para que pudiéramos impartir docencia, dar clases, bueno, nos salvó la vida Zoom. Sí. Pues Zoom. ¿Tú te acuerdas lo que yo dije? Está ahí grabado, cuando ellos estaban en su mejor momento, con la pandemia, con todo lo que estaba pasando, que el programa lo hacíamos desde Zoom. Desde Zoom. Este es el momento para venderla. Quizás en ese momento estaba muy inflada, muy costosa, pero bueno, la verdad es que Zoom nos salvó la vida, pero al mismo tiempo, ¿qué pasó con Zoom? que después de que todo se normalizó, entre comillas, porque no se normalizó, pero todo volvió a una normalidad moderna, post-pandemia, pudiéramos llamarle, ellos empezaron a perder usuarios, perder usuarios, perder usuarios, y bueno, eso les ha llevado a tener que despedir una gran cantidad de gente. En estos días, en estos días le pidieron 1.300 personas más, que es el 15% de su staff. Pues ahora tiene buenas noticias, Zoom. ¡Ay, qué bueno! Y es que está introduciendo nuevas características para poder competir en mejores condiciones con empresas como Slack, Calendly, Google y Microsoft. Estas características incluyen una... Oye, qué interesante está esto, Rafael. Resumen de reuniones basado en inteligencia artificial. ¿Me gusta? ¿Eh? Me gusta. Respuestas a los correos, también en base a inteligencia artificial. ¡Me encanta lo que escucho! Generador de pizarras en blanco y, yo no sé qué es esto, huddles. También un calendarizador de reuniones. ¿Y tal? Bueno, varias funciones nuevas. La compañía quiere que usted mueva más trabajo hacia allá, hacia Zoom. Y entonces, ellos están abriendo su sistema de correo electrónico, que no tenían. Sí. Su sistema de calendario, que tampoco tenían. Esta empresa de videoconferencia estará comenzando a probar estas herramientas. O mejor dicho, comenzó a probar estas herramientas el año pasado, en una forma de explorar hacia dónde se podían ir moviendo. Y, déjame ver, también están ofreciendo encriptación de principio a fin. Zoom está protegiendo, ah, bueno, están dándole dominios customizados para los usuarios que pagan. Y, en pocas palabras, Zoom está tratando de convertirse en un Microsoft Teams, en un Google Workspace, algo así. Todo lo que escucho me encanta, me fascina. Y, en el caso de nosotros, tenemos una vinculación casi sentimental con Zoom. Ay, sí. ¿Por qué lo decimos? Ay, es verdad. Porque duramos más de un año, año y medio, casi dos años, transmitiendo almuerzos de negocios a través de Zoom. Y, teníamos una vinculación ya prácticamente de clientes, porque nosotros teníamos el Zoom corporativo, que es pagando, que nos permitía durar, Ravelo, las dos horas y la ñapa también y todo lo que quisiera. 24 horas podíamos durar conectado. A través de Zoom, entonces. 24 horas podíamos durar conectado en Zoom. El vínculo de nosotros con Zoom es prácticamente un vínculo de trabajo y que nos salvó muchas cosas y hasta que nos salvó el programa. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Cuidado. Después de todo lo que acaba de decir José Luis Raúl. Cuidado. ¿No será muy tarde para esto? Hay que ver. ¿Para todo esto? Lo digo porque en tecnología es así. O sea, tecnología es así. O sea, no será muy tarde para esto. Un mes, mucho tiempo. Un mes, mucho tiempo. Un año es una eternidad. Yo recuerdo que nosotros decíamos, Ravelo, siempre, y teníamos situaciones con esto, en las reuniones corporativas, siempre era a través de Google Meets, a través de Microsoft Teams. Y nosotros decíamos, wow, pero ¿por qué no nos aceptan el tema de Zoom? Y es que a nivel de seguridad. Bueno, aquí hay, de hecho, hay instituciones financieras que no permiten que ningún empleado instale Zoom en ningún teléfono ni en ninguna computadora. En el año 2023. Sí. Ay, Dios mío. Porque es que no tiene los mismos, o no tenía, ¿verdad? Fíjate cómo ahora lo están ofreciendo, encriptación de principio a fin. Exactamente. No tenían tanta seguridad. Tanta seguridad. Que, si usted lo que quiere es hacer, como nosotros, que lo que hacíamos era un programa de radio, pues no estábamos preocupados, pero por ahí no se estaba hablando de información privilegiada ni confidencial. Pero cuando tú tienes una reunión de un banco, que tú estás hablando de... Otros niveles de seguridad o de una telefónica, por ejemplo. Claro, claro. Estas reuniones entre países. Una institución gubernamental. Así es. Ay, 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 ay. Así que le deseamos de verdad lo mejor a Zoom. Lo importante es que están haciendo el esfuerzo. Totalmente. Están con las pilas puestas. Zoom es un producto que tiene muchas bondades, sobre todo para el público one to one. Y de verdad que le deseamos la mejor de la suerte. Vamos a, Rafael, a un break comercial, que tenemos ahí un break comercial colgando, pendiente. Y cuando regresemos, te tengo aquí otra aplicación, también de multitarea, que está rediseñándose. Una marca de automóviles que está llamando a Ricol nada más que 30.000 carros. Y yo te tengo... No, 330.000. Y yo te tengo aquí... Cuidado. Una motocicleta de una marca, de un Bull Run, que a ti te da durísimo cuando te la veas. Venimos ahora.